Hoy os hablo un poquito de La Camarera, por si acaso no sabéis qué es lo que tiene este libro, que está por todas partes. Al principio tuvo mucho éxito porque tuvo muy buenas críticas positivas, todas esas críticas positivas le llevaron a ganar los premios de Goodreads en la categoría Misterio en el año 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que un montón de gente le votó como mejor lectura de Misterio de su año. Por supuesto, esto ha generado todavía más curiosidad en las lectoras que todavía no lo habíamos leído, lo estamos leyendo y sí, y esto es, a día de hoy, el motivo por el que este libro es completamente viral. ¿Pero realmente merece la pena? Si no lo habéis leído, ¿debéis hacerlo? Bueno, pues eso depende de cada uno. Yo os recomiendo que sí lo hagáis. Es un libro que para mí ha tenido sus más y sus menos, desde luego no va a ser la mejor lectura de Misterio de mi año, pero que sí que recomiendo porque creo que es una buena lectura, está bien escrito, tiene una protagonista que merece la pena y creo que os va a entretener. Molly es nuestra protagonista, es camarera de piso de un hotel de lujo y un día cuando va a limpiar una habitación, se encuentra en la cama a un cadáver de un señor que ella conocía porque limpiaba su habitación habitualmente y se va a ver en medio de la investigación sobre qué le ha pasado a ese señor. Y además, pues se va a ver muy en medio, va a tener que inmiscuirse un poco en la investigación porque en un momento dado ella es testigo, a veces sospechosa o incluso no sabe si alguna de las personas que le rodea en su día a día puede ser un asesino. Por otro lado, es una protagonista que tiene una peculiaridad y es que no se le dan muy bien las interacciones sociales, tiene problemas con las interacciones sociales y una forma de procesar la información muy característica. Esto nos lleva a que las escenas donde ella investiga, interroga a algunos de los personajes o encuentra pistas son bastante peculiares. Está narrado desde una primera persona que vamos a disfrutar por su originalidad y por ese motivo yo lo recomiendo bastante. Pero por otro lado hay cosas que no me han gustado tanto, creo que el caso de Misterio es bastante sencillito, hay muy pocos sospechosos, con lo cual hay muy pocas teorías y pocas cosas te van a sorprender de la resolución. La que sí te sorprende es un giro final que precisamente a mí no me ha gustado demasiado. Además, desde mi punto de vista creo que el libro tiene bastante drama porque Molly está pasando por un proceso de duelo por el fallecimiento de su abuela y además nos tenemos que enfrentar a muchas situaciones de discriminación y bastante injustas hacia nuestra protagonista por esa forma peculiar que tiene de llevar las relaciones sociales. Esta es toda la información que os doy para que decidáis si queréis darle una oportunidad o no. Yo pese a las cosas negativas os lo recomiendo, creo que es una buena lectura, creo que la autora escribe muy bien y creo que esa protagonista merece una oportunidad. Ah, por cierto, todavía no tenemos mucha información, pero lo que sí sabemos es que va a haber próxima publicación de Nita Prows.